Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Gabriel, un oyente de Filipinas, hace una pregunta muy común. Pastor John, cuando morimos, ¿nuestra conciencia continúa en alguna parte? ¿O simplemente dormimos esperando la segunda venida y el juicio? ¿Y por qué el sueño se usa con tanta frecuencia para describir la muerte incluso por el mismo Jesús? ¿Y en qué parte de la Biblia puedo estar más seguro de lo que me sucede a mí o a alguien que amo cuando muere? ¿Debería imaginarlos durmiendo, esperando el regreso de Cristo, o ya en el cielo o incluso en el infierno? Escucho dos preguntas. Uno, ¿por qué la palabra dormir o la imagen del sueño se usa para describir la muerte incluso por Jesús? Y dos, ¿cuál es la experiencia de las personas entre la muerte y la resurrección corporal? Entonces, tal vez deberíamos comenzar por no dar por sentado la enseñanza bíblica de que el propósito de Dios no es sólo tener algún día muchos espíritus en el cielo, sino también cuerpos en la tierra nueva. La resurrección del cuerpo fue un escándalo para muchos griegos que amaban la idea de la inmortalidad del alma, pero no les gustaba la idea de la resurrección del cuerpo. El cristianismo no es griego respecto a esto. El cuerpo será resucitado de entre los muertos. Cuando Jesús apareció resucitado, lo hizo en una forma que podía ser reconocido, tocado y podía comer pescado. Fue el prototipo de nuestro cuerpo de resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, 20, Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y cuando las personas se burlan en este capítulo y dicen, ¿con qué tipo de cuerpo vienen? Él responde en los versículos 42 al 44, así sucede con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra es perecedero, lo que se resucita es imperecedero. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Entonces, la resurrección del cuerpo es esencial para la doctrina cristiana. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo entre la muerte y la resurrección del cuerpo? ¿Por qué a veces se le llama dormir? Estábamos hablando con Tony que esto es nuevo para mí porque a las 8 de esta mañana, una muy buena amiga mía entró en ese estado. Entonces, ¿dónde está ella? ¿Qué le está pasando a ella? En este momento, ya pasaron 3 horas y 16 minutos. Imagínense, ella ya experimenta hace 3 horas y 16 minutos de lo que estamos hablando en este momento. Eso es asombroso. Es increíble pensar en eso. Aquí está lo que dice la Biblia sobre el sueño. Por eso, plantea la pregunta. Esto es 1 Tesalonicenses 4.14. Dado que creemos que Jesús murió y resucitó, aún así, a través de Jesús, Dios traerá con él a los que se han quedado dormidos. ¿Todo bien? Esa es una referencia a los cristianos que han muerto. ¿Por qué lo dice así? O 1 Corintios 15, 17 al 18. Si Cristo no ha resucitado, su fe es inútil y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, hay otra referencia a quedarse dormido como una imagen de morir. Y luego está Jesús donde resucitó a la niña. Nombramos a nuestra hija después de esta experiencia donde dice Talitakumi. Marcos 5.41. Él levantó a esta pequeña niña de la muerte. Y sabemos que está muerta porque en Marcos 5.35 dicen, tu hija ha muerto. Y cuando Jesús llega para lidiar con esto, dice, ¿por qué están haciendo una conmoción y llorando? La niña no está muerta, sino durmiendo. Marcos 5.39. Bueno, ella estaba muerta y él lo llama a dormir. ¿Por qué? Mi respuesta es que así es como se ve y actúa el cuerpo. Es una descripción de la muerte por una imagen más suave de cómo se ve en realidad. Si alguna vez has mirado a una persona que acaba de morir, preguntas, ¿ha muerto o está durmiendo? Porque se ven como si estuvieran ahí, como siempre se han visto y solo están dormidos. Así que creo que es una imagen, es una descripción pictórica, una manera más suave de la realidad actual de que han muerto. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué salto a esa idea de significado en lugar de decir, bueno, no, no están conscientes al otro lado de la muerte? En realidad están experimentando algo como el sueño del alma. ¿No tendrán conciencia hasta la resurrección? ¿Por qué no digo eso? La razón por la que no lo hago es porque Jesús y Pablo enseñan lo contrario. Entonces, por ejemplo, los dos pasajes clave en Pablo son Filipenses 1, 21 al 23, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si voy a vivir en la carne, eso significa un trabajo fructífero para mí. Sin embargo, ¿cuál elegiré? No puedo decirlo. Estoy muy presionado entre los dos. Mi deseo es partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor. Entonces, cuando Pablo contempla su propia muerte, lo llama ganancia. No porque vaya a estar inconsciente y tenga cero experiencia durante otros mil años, sino porque entra en la presencia de Cristo, con Cristo, de una manera más profunda e íntima. Y es, dice, mucho mejor que cualquier cosa que haya conocido aquí. Luego dice lo mismo en 2 Corintios 5, 6 al 9. Siempre estamos confiados. Sabemos que mientras estamos en casa, en el cuerpo, estamos lejos del Señor porque caminamos por fe, no por vista. Sí, tenemos buen denuedo y preferimos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Entonces, ya sea que estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es complacerlo. Entonces, morir en el cuerpo significa estar en casa con el Señor. Aquí está Jesús hablando. Cuenta esta historia sobre el hombre rico y Lázaro y no dice que sea una parábola. Ahora, y con toda franqueza, no estoy seguro si fue una parábola o no, pero no dice que fuera una parábola. Sencillamente lo describe como si hubiera sucedido en verdad. De todos modos, si sucedió o si es una parábola, parece estar señalando que después de la muerte no hay olvido, sueño o inconsciencia. Hay vida en tormento o en felicidad. Dice así, había un hombre rico que estaba vestido de lino morado y fino y que festejaba asuntosamente todos los días. Y en su puerta había un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas que deseaba ser alimentado con lo que cayera de la mesa del rico. Además, incluso los perros vinieron y le lamieron las llagas. El pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y en el Hades, estando atormentado, levantó los ojos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro a su lado. Lucas 16, 19 al 23. Entonces, la imagen que Jesús pinta, la parábola o algo que sucedió, es una vida consciente en tormento o en felicidad más allá de la muerte. Por esta razón, mi conclusión es que los cristianos tienen un doble aliento para aquellos que están muriendo o han muerto. Para el creyente que confía en Jesucristo, la sangre y la justicia de Cristo han eliminado la condenación para cada creyente y nos han asegurado la resurrección final del cuerpo en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahora, después de la muerte, una experiencia íntima y dulce de estar en la presencia de Cristo entre la muerte y la resurrección. Es una bendita esperanza en ambos sentidos. Estamos a salvo. Ahora estamos seguros en Él. Estaremos seguros en Su presencia en el momento de la muerte y seremos sumamente felices en un cuerpo nuevo y saludable por siempre y para siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somossoldados.org. Gracias por escucharnos.